¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saluda! ¡Cabraso! ¿Grabas ahí al lightning y una...? Yo hago así, una llamada ahí, así. Ya estamos dentro. Venga, eh. Que falta muy poco. Es que no se permitan fotos ni nada de eso, ¿no? Por supuesto que se permite, vamos. ¿Por qué estás dentro del puto medio? ¡Quítate! Porque quiero que alguien me haya comido la dieta. Vamos. Ya, vamos, venga. ¡Cabras ahí! La Higa Blanca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!